La diabetes se ha convertido en la preocupación en el mundo entero por el recrudecimiento de la pandemia de dicha enfermedad y uno de los factores que ha incidido es debido al sedentarismo que se aumentó a raíz de la pandemia del COVID-19. Estábamos hablando antes de la pandemia del coronavirus que había alrededor de un 11% de la población en el mundo entero que padece de diabetes y el hecho de haber estado encerrado, restringido, de haberle dicho a la población no salgan, se queden en su casa, eso ha hecho que los hábitos del sedentarismo hayan aumentado en el mundo entero. Y el sedentarismo sabemos que es la punta de lanza para una serie de eventos que vienen después, como es el sobrepeso, la obesidad y viene un círculo vicioso en el cual la persona sigue más sedentaria, más obesa y estos son factores de riesgo para la diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Que aquella noción que teníamos antes que la diabetes era para personas de más de 50 años ya no es cierto, nada que ver. El gran problema que tenemos es que la diabetes ahora viene siendo vista en personas jóvenes, estamos hablando de adultos jóvenes de 30 años, de 20 años e incluso adolescentes y esto es terriblemente preocupante. Agregó que se debe combatir el sedentarismo en todas las edades. Hay que combatir el sedentarismo en todas las edades y principalmente en las edades más tempranas de la vida. Estoy hablando de niños que están en edad preescolar o niños que están en edad escolar, en primaria, que ya usan el celular y que lo usan de una manera indiscriminada. Entonces, lo primero es decirle a los padres, un momento, esto no es un juguete ni tampoco es algo que los niños van a hacer uso indiscriminado. Usted tiene que poner las reglas en el uso de esto. Darles horarios precisos. Si van a clase en la mañana, que hagan sus tareas y después de las tareas pueden permitirles que interactúen con el celular, pero de una manera controlada también. ¿Para qué? Para que no vean solamente juegos que no van a contribuir en absoluto a desarrollar sus capacidades, pero que busquen espacios, busquen sitios, que para eso sirve el internet, donde ellos puedan cultivar su conocimiento. Noticias 12, Darne Tellez.